El Chimallén El Chimallén El Chimallén El Chimallén El Chimallén se formó hace dos años atrás en septiembre del 2010 en ese tiempo la alineación que está ahora faltan guitarristas y bateristas que ahora son nuevos los dos muchachos acá a mi se me ocurrió el nombre me encanta bastante la historia campesina de de la mítica luz que se que protege las hembras campesinas y en realidad me gusta un nombre que tuviera algo con la protección del pueblo mapuche y la oscuridad también que demuestre la oscuridad por el sonido de nosotros nosotros aquí que somos los nuevos integrantes más jóvenes somos influidos por otros estilos más nuevos como el metalcore o el death metal pero acá mis compañeros ya que son más de edad son influidos por un poco de rock clásico y a la mezcla de esos estilos que nos gusta cada uno nace el Chimallén y también está basado en instrumentos mapuche simplemente queremos expresar lo que siente el pueblo mapuche mediante nuestras canciones las injusticias las injusticias que se cometen a veces que no son como explicarlo que no se dan a la luz tan fácilmente o simplemente se esconden lo que se aborda básicamente es realidad realidad contemporánea si lo queremos ver desde ese punto de vista eso y esa realidad tiene que ver mucho con lo que nosotros observamos y vemos en nuestro territorio los abusos digamos que recibe el pueblo mapuche es parte fundamental de las letras pero también realidades urbanas y así como se abordan digamos el cuento mapuche la temática mapuche se aborda también alguna no se desliza sino que se dice claramente lo que es una crítica social potente a los fenómenos a las cosas que vemos hoy en día nosotros recientemente estamos trabajando en generar las posibilidades de tener alrededor de 10 temas para que a fin de año tener ya quizás un demo como todas las bandas locales quizás regionales y a lo largo del país es un tanto costoso generar las instancias para un disco musical de los campos que contaminan con cesar comandando odio y mentira validity a la cordilla a la paz de Jesucrera ruso sugrup cré наконец y deb 활er a los pequeños puestos que Reevedica cardinias come personne Es una bola de fuego que baja por los campos Es un ritmo verdadero, real, como es el sueño Pico picado, si te gustas con el mal, ya no puedas volver perdido Por estas entras no veas, ¿verdad, Manuel? ¡Ah! 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 Y pretende robar a las fielas las vecinas, no serás la de cansa, en la llena de cansa ¡Ah! Por las mismas posibilidades que tenemos de ir a tocar otros lugares, de tener un disco Para poder entregar lo que nosotros hacemos y que queden en esos territorios No solamente que queden dentro de los amigos que se saben los temas Sino que también ampliar un poco el espectro de la gente que escucha nuestra música Y que por lo demás busca un poco este rock metálico que hacemos nosotros Con algún tipo de letra que identifique a las personas del territorio, digamos, aquí en la novena región Y quizás también en otras regiones que también ven, como decían los otros compañeros músicos La realidad es que se esconden y que hoy día hay que darlas a conocer Si no en la tele, si no en la radio, en los lugares donde están los jóvenes, donde está la gente Que está generando la conciencia musical y quizás un poco la conciencia humanista de decir las cosas Sin tener miedo a que haya alguna represalia o política o de medios de comunicación Como hoy día lo vemos todos nosotros En el transcurso de nuestra pequeña historia que tenemos, pero que ya es historia Sobre por qué no cantamos sobre el rock and roll en sí Pero el rock and roll en sí muchas veces habla del copete, de la droga, del sexo Sin embargo, todos vivimos esas situaciones Pero hay cosas mucho más importantes que hay que decirlo en el rock and roll Así como dicen los poetas, así como dicen los folcloristas, así como lo dice el hip hopero También el rock metálico, como le digo yo, tiene que decir, tiene que hacerse adherente a ciertas luchas Y nosotros, en este caso, queremos llevar un estandarte de lucha social Es una bola de fuego que baja por los campos Es un rito verdadero, real, como es el suelo Dados y tensas por él tal vez ya no puedas volver perdido Por estas rentas no veas de las grandes ¡Gracias por ver el video!